En una conferencia estoy tratando de hacer una división temática de manera que en cada una de ellas diga o trate una dimensión distinta de la realidad cubana porque es casi imposible de una sola vez contarlo todo ni siquiera se podía debatir en profundidad y hoy voy a tratar de presentar el tema de la evolución institucional de la revolución cubana. Se realizó en Claxo la charla debate Cuba Hoy, Coyuntura y Perspectivas en el 60 aniversario de la revolución para conmemorar los 60 años de la revolución cubana. La exposición estuvo a cargo de Juan Valdés Paz, representante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Participaron Jerónimo de Sierra de la Universidad de la República de Uruguay y Carlos Vilas de la Universidad Nacional de Lanós. La charla fue moderada por el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar. El encuentro fue organizado por el grupo de trabajo Claxo, Pobreza y Políticas Sociales y la Universidad Nacional de Quilmes y se realizó en la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires, Argentina, el 16 de abril de 2019.